Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradis. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy de la casa de Zimaya os traigo guión, lo que podría ser un parecido a... Hola, buenas, saludos y bienvenidos de nuevo al canal. Un verdadero placer estar una vez más con nosotros compartiendo vuestro tiempo. Hoy os traigo una fragancia que se está hablando mucho, una fragancia que quería tener, una fragancia que como gran amante de a la que dupla o iguala o se parece o no se parece, ahora os lo voy a decir. Y es de la casa árabe Zimaya y es este gallón, es un gallón de Zimaya. Es una fragancia que llevo viendo hace mucho tiempo, hace unos meses, y me traía mucha intriga, la he tenido, llevo unas par de semanas usándola. Para los amantes de Megamare, que la tengo aquí, que es uno de mis marinos favoritos, esta es Megamare, es una joya de mis favoritas de verano, pues se decía, se comenta, que esta se podría parecer. Vale, pues hoy os traigo la verdad, yo siempre os voy a traer en esta sección árabe, hay muchas duplas, hay muchas fragancias. Zimaya es como el estilo a Masión Alhambra, es una casa árabe, si Masión Alhambra me encantan las fragancias, tiene unas duplas muy buenas, imitaciones, colones como queráis llamarlo. Ya sabéis que yo uso todo, fragancia que me gusta, aroma, intento probar todo, intento traeros todo, sobre todo la verdad, siempre me destaco por la verdad, siempre voy a decir la verdad, lo que dura, si no me gusta, si me gusta. En esta ocasión son fragancias que, como son árabes, no tengo la oportunidad de probarlas, es una pena, que a ver si ponemos una tienda, igual algún día pongo alguna, nunca se sabe, ¿vale? El caso es que son fragancias que nunca puedes oler, a no ser que consigas un dical, es muy difícil, no sé qué, con lo cual al final, te las tienes que coger, luego comprobar si vale o no, con lo cual hay veces que hay gente que se lleva decepciones, ¿no? Son fragancias que suelen ser baratas, luego ya ahí entra el rango de barato, hay personas que gastarse de 10 euros es caro, lo entiendo, con lo cual, esta es una fragancia que me ha costado, no sé, 17 euros, ¿vale? La presentación, 17 euros, a ver si se ponen las pilas del diseñador, el nicho, algunos nichos que vienen con cartones peores que este, vale, pues es una fragancia de 17, 20 euros o así, Zimaya, de la casa Zimaya, esta es Guillon, y es este un duple de Megamare, ahora lo vamos a ver, os voy a dar la presentación, fijaros que caja bien robusta, de cartón, ¿vale? Pero es increíble que se abre así, se abre así, con un algodoncito, con una cama, con 17 euros, y nos presenta aquí metida esta Zimaya, la voy a dejar aquí, la caja, tapa dura, ya solo la tapa ya, es que es una pasada, ¿vale? Guillon, de Zimaya, ¿vale? ¿Se parece a Megamare? En el frasco no, hay otras que imitan más el frasco, esta no, ¿vale? ¿Qué os voy a decir de esta? ¿Se parece a Megamare? Sí y no, ¿vale? Dicen que tiene una mezcla entre... Q, de esta, aquí, entre K de Dolce & Gabbana y Megamare, ¿vale? ¿La salida de K de Dolce & Gabbana? Para mí no le saco esa salida, dicen que sí, parece para mí no le saco esa dupla, porque tiene unas partes, esta tiene unas partes de sangría, de naranja, tiene pimientas, tiene maderas, tiene cítricos, luego tiene una parte de, lo diré, notas metálicas, ¿vale? ¿Qué pasa con esta fragancia? Que tiene una salida como rara, es rara, el esplayador es increíble, sale nebulosa, a ver si os ponéis las pilas, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Que tiene unas vallas de negro, tiene esa naranja, la sensación podría, por eso se puede parecer a la salida cítrica de Dolce & Gabbana, vamos a ponerlo así, pero lo increíble de esta fragancia, es que si tiene esa parte como un poco extraña de esos vallas de negro, esos cítricos, enseguida ya vas, se va evolucionando, va evolucionando y vas a notar que puede haber un toque ahí ya de Megamare, ¿vale? Increíble la botella, ¿eh? Con este cristalito, Zimaya, ¿vale? Aquí esplayándola ya, ha abierto ese K, entiendo ese parecido a acá, no se parece tanto, pero sí tiene esa salida por ese negro, esa naranja, la otra tiene higo, esta no, pero enseguida va saliendo esas maderas, esas partes que yo lo que más destaco, lo que más voy a destacar en esta fragancia, sin duda alguna, es el musgo de roble, es el musgo de roble, que es la sensación, esa parte, ¿cómo decirlo? Si en el Chris Aventus tiene esa parte acuosa del ámbar gris, ¿no? Aquí tiene musgo de roble y ambroxan, 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 o ámbar gris mitación, o ambroxan, yo diría ambroxan, una nota de mixtle, y sobre todo musgo de roble, porque me resulta, tengo por ahí la de ambra de, de, lo diré, ambra de, ¿no me sale el nombre ahora? ¿Dónde está? Por aquí, ambra de aqua y parma, ¿vale? Aquí en ambra es una sensación marina, musgosa, aquí tenemos eso, ¿y qué nos da? Que ya se aparece, ya aparece al Megamare, tiene una parte acuática, cremosa, ¿qué pasa? Que Megamare, Megamare es más dulce, más bestia, más implosiva, esto te dura, vamos a poner X, os va a poner un rango de 10 para adelante, 10 horas para adelante, esto le he tenido días en ropa, te cae, es increíble esto, por eso es de mis favoritas, es una sensación, la recomiendo totalmente para verano, sin duda alguna, atreveros con ella, en verano la vais a disfrutar muchísimo, me encanta para ir a la playa, atreveros, hacerme caso, es una sensación de, con el agua marina, y mojarse, y tener estas sensaciones increíble, pues bueno, aquí tenemos, lo que es el ya, cuando muere esta fragancia, tiene ese almizcle saladito, pues aquí tenemos ese saladito almizclado, es como una salida refrescante, frutal, así picosa, ¿vale? pero luego enseguida se va el secado de esta, de mega mare, y si nos da esa sensación de mega mare, ¿que hay otras fragancias que se parecen más a manera de? sí, os voy a dar un ejemplo, si yo quisiera tener la sensación más de mega mare, me iría a, a la de divine, divine resulta para mí, tengo una copia, evidentemente tengo que tener todo lo que se parezca a mega mare, porque me encanta, luego esa es para los momentos, ya más, una fragancia que cuesta 150, con lo cual hay que tener más cuidado con el gatillo, pero la disfruto muchísimo, voy a hacerme con otro para acá, porque tengo que tenerla, ¿vale? pero si queremos una fragancia que se parezca, divine lo hace muy bien, lo hace muy bien, se tiene esa sensación, no tiene esa duración, pero te da esa sensación más de mega mare, ¿vale? con lo cual, ¿esta fragancia se parece? por supuesto que se parece, sí se parece, sí se parece, 16 euros, un spray buenísimo, un empaque increíble, ¿merece la pena gastar 17, 20 euros? sin duda alguna, porque sí nos da la sensación, esta he llegado a durarme 7 horas, tranquilamente, las, vamos a poner las dos, tres primeras, dos primeras, tiene una proyección buena, luego, ya cae muy baja, un poquito más baja, pero si la mantienes ahí oliendo, la puedes acercar, a nada que te muevas, se va a proyectar, yo creo que esta va a ir muy bien en calor, bueno, de hecho, la he estado probando en calor, en frío, no sé cómo irá, la haré pruebas en invierno, porque si me va a comer a ver, yo me la pongo todo el año, porque me encanta la sensación, súper especial para mí, en verano, los que tengáis miedo de los calores, de los atoxicantes, para mí no, para mí no, entiendo que pueda atoxicar, vale, Zimaya, Guillón, recomendable, 100%, 100%, porque si esa sensación, tienes que sacar esa salida, que es un poco raro, que diría, esto no es, me la mare, hacerme caso, es de una salida ahí rara, de las naranjas, de esas vallas de enebro, pero luego se torna en ese musgo de roble, en esa parte, de ambroxan, porque tiene un almizcle ambroxan, y musgo de roble, por toneladas, y da esa sensación, que es la magia de los perfumes, da esa sensación de mega mare, esa sensación es el secado de mega mare, vale, y que os deja ese rastro salino, me ha estado oliendo aquí, no es, es como, como, mega mare se va a un tono más dulce, tono más dulce, y este se va a un tono, más bajito, pero tiene ese almizcle, ese salado, esa sensación de mega mare, y si da esa sensación, de tener mega mare encima, tengo, puestas, una con otra, se nota de la diferencia de mega mare, pero puesta en piel esta, te da esa vibra, te va a estar dando la vibra, es como el secado, es como ya, cuando has pasado, vamos a poner, diez horas o siete, de mega mare, y tiene esa sensación, de mega mare, con lo cual, por dieciséis euros, con este empaque, esta botella, muy bonita, esta botella, me gusta, un poco ostentosa ahí, ese brillantito, pero, es una francia, diecisiete euros, eau de parfum, con un espallado increíble, súper recomendable, si queréis acercaros a mega mare, os la recomiendo, si se parece, si se parece, le vamos a decir, que se parece, para mí, un 65%, en el sentido, de que, no es la salida, no es tal, pero luego, todo el secado, un 65% o 70%, un 65% o 70%, en el sentido, que es el secado, si lo vais a tener, vais a tener, la sensación de mega mare, ya os digo, que si queréis, 100% más mega mare, pues tenéis, por ejemplo, la de Divine, o otras duplas, que hay por ahí, yo desconozco, luego, es algo que pasa, que gastarme, sé que hay una, de mansión alhambra, se llama Atlantis, o algo así, que la botella, emula más, igual seguramente, me haga con él, no voy a decir que no, pero si veo alguna oferta, pero es que gastarme 40, 50 euros, cuando tengo estas a 17, Divine también a 17 euros, pues hombre, ¿la puedo tener? Sí, sí que la puedo tener, porque soy amante de mega mare, ya os digo que, voy a tener, tengo que hacerme con otra botella, porque me queda muy poco, es que ya, se me da mucha caña, esta fragancia, y eso que, está con dos sprites, tres, ya va sobrado, ¿vale? Por lo cual, para eso tengo esta, la de Divine, invitaciones, por ahí, para, como es un olor que me gusta, pa, 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 dar bastante gatillo, a este, este no importa darle, aquí lo que quieras, porque, ese ya os digo, es como muy ácida, es como una naranja ácida, esos cítricos, y luego se transforma, en ese mega mare, es increíble esta fragancia, vale, hasta aquí, la reseña de hoy, espero que os haya gustado, este, Cimaya Guillon, de la casa Cimaya, de Guillon, súper agradable, parecido a, a Mega Mare, si, comprarla si queréis, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, compartir, que siempre es gratis, que ayuda a crecer el canal, y, hasta la próxima, se despide de vosotros David, desde Perfumes Paré, hasta luego. ¡Gracias!